Gestión de ficheros. Vamos a ver ahora cómo se gestionan los ficheros en Linux. La gestión de ficheros pues simplemente son herramientas de gestión de ficheros que nos permitirían copiar, mover ficheros, renombrar ficheros, etc. Ya hemos visto en días atrás las herramientas pero bueno, vamos a ver un poquito más las opciones. Tenemos dos ámbitos, vamos a verlo en dos ámbitos diferentes. Primero en el ámbito local que las herramientas que se utilizan son CP, MV y RM. CP se utiliza para copiar ficheros y directorios. Por ejemplo un fichero de prueba, con el comando CP ponemos la ruta de origen, la ruta de destino y lo copiaremos con CP. Cosas importantes de tener en cuenta en CP. Pues yo cojo de parrafo 2.txt y lo copio a... ¿Qué te digo yo? A punto oculto, ¿vale? Y ya habría copiado el párrafo 2. El párrafo 2 lo habría copiado a punto oculto, ¿vale? La forma es sencilla. Con "-i", se haría el modo interactivo, es decir, nos preguntaría siempre antes de sobreescribir un fichero. "-p", es un parámetro muy interesante, sobre todo cuando hacemos copias de seguridad porque el "-p", copia también los atributos del archivo original. ¿Qué son los atributos? Pues los permisos y el usuario propietario y el grupo propietario de ese fichero. ¿Vale? Entonces, con "-p", si queremos hacer copias de seguridad de nuestro home en algún dispositivo o algún tipo de copias de seguridad de ficheros que nos sean importantes preservar los permisos, pues con el parámetro "-p", del CP nos va a permitir eso. Y para poder copiar directorios necesitamos el parámetro "-r", que realizaría una copia recursiva del directorio de origen. Entonces, si yo quiero copiar un directorio, tiene que ponerse "-r", permisos 2, a permisos 2, 3. Y me copiaría el directorio con todos los ficheros que hay adentro, sus directorios, etc. Bueno, es importante el uso de la barra dentro de la copia de directorios porque no es lo mismo que copiemos así a que copiemos así. Si copiamos así, pues lo que vamos a copiar no va a ser el directorio, sino van a ser los ficheros que se encuentran dentro del directorio. Entonces, pues esto es una aclaración que hay que tener en cuenta. Si lo que queremos copiar, en vez de ser el directorio, son los ficheros que hay dentro, pues después de la barra tendríamos que poner el comodín asterisco para poder copiar todos esos ficheros hacia otro lugar. Después tendríamos el comando mv, que como ya hemos explicado, se utiliza para mover ficheros de una ubicación a otra y también sirve para renombrar ficheros. Pues evidentemente, si yo muevo un fichero y le pongo otro nombre, lo estoy renombrando. Entonces, se utiliza para mover ficheros de un sitio a otro, pero también para mover ficheros en el mismo sitio, por tanto se renombran. Con menos i, pues se pide confirmación antes de sobreescribir un fichero. Entonces, pues bueno, ahí tenemos el comando mv. Después tenemos el comando rm, que es el comando que borra ficheros especificados. Entonces, rm, pues tenemos varias opciones. Con menos p borraría un árbol completo de directorios vacíos. O sea, esto es similar al rmedir, ¿vale? El comando rmedir. Con menos r borraríamos ficheros o directorios de forma recursiva. Por tanto, para poder borrar con Linux un directorio, tendríamos que utilizar el comando rm menos r para poder borrar ese directorio. Si yo hago un rm a permisos 2-3, que es un directorio, a permisos 2-3, que hemos visto antes que es un directorio, si yo hago así, me va a decir que no se puede borrar porque es un directorio. Por tanto, para borrar el directorio tengo que poner el menos r, ¿vale? Y de esta forma me borraría permisos 2-3, me borraría el directorio. Y con menos f, pues lo que sería es que fuerza la eliminación del directorio especificado. Si a lo mejor tenemos algún problema a la hora de borrarlo, pues con el parámetro menos r, menos f, perdón, no lo forzaría. Lo más usual de hacerse con el rm siempre es menos rf. Es una costumbre que se tiene. Mala costumbre, por cierto, porque podemos liarla bastante, ¿vale? Y con el ámbito remoto, pues en el ámbito remoto tenemos una herramienta que se llama SCP, ¿vale? Que digamos que es la herramienta más utilizada. Existe otra que es R-Sync, pero no voy a explicarla. SCP básicamente es muy similar a CP, solo que las copias se hacen a través del servicio SSH, ¿vale? Entonces, para copiar de un equipo a otro por SSH, lo primero que tenemos que tener es un servicio SSH levantado. Un servicio SSH levantado que se consigue con estos paquetes OpenSSH Server y OpenSSH Client. Y a partir de ahí, pues podríamos utilizar el comando SCP. SCP, pues tiene una serie de opciones, pero como tienen un poquito más de complejidad, porque si hablamos de SCP, tendría que empezar a hablar también un poco de lo que serían los conceptos de SSH, estructura cliente-servidor y ver un poquito más eso en detenimiento, pues me voy a saltar esto un poco, ¿vale? Y vamos a intentar verlo un poquito más adelante. ¡Gracias!